La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. En nuestro último tiempo juntos, vimos un poco en cuanto a la Palabra Hebrea empleada para Dios. Se trata del sustantivo masculino Elohim. En la gramática hebrea, los sustantivos tienen tres formas. Singular, uno. Dual, dos. Y plural, que son tres o más. El ojim es gramaticalmente plural, pero su significado es singular. El único Dios verdadero es complejo e ilimitado en sus capacidades. Las primeras oraciones gramaticales en las Escrituras declaran lo siguiente. En el principio, creó, vergo conjugado en singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así, la primera frase del Libro de Dios nos relata cómo Él llevó a cabo su obra de creación. Lo hizo por medio de su Espíritu y su Palabra. En primer lugar, vemos que el Espíritu de Dios fue enviado desde el cielo para llevar a cabo sus órdenes. Como una paloma sobre su nido, el Espíritu de Dios se movía sobre el mundo recién nacido. La palabra hebrea traducida espíritu es la palabra ruach, que denota un espíritu, un soplo o una energía. Este Espíritu de Dios es la misma presencia enérgica de Dios. El Salmo 104.30 dice, envías tu Espíritu y son creados. Entonces, Dios habló, diez veces habló en el primer capítulo. Génesis dice, y dijo Dios. Cuando Dios habló, lo que Él mandó sucedió. El Salmo 33.6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios creó el mundo con su palabra y con su Espíritu. Ahora, Dios es un comunicador. El hecho de que Dios creara todas las cosas por lo que habló, nos enseña algo acerca de Él. Nos enseña que Él comunica. Antes de la creación ya existía la comunicación. En Juan 1.1 leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ese término, el verbo, viene de la palabra griega logos, y significa la expresión de un pensamiento. En las escrituras, logos es uno de los títulos personales de Dios. El verbo es uno con Dios. Todas las cosas fueron creadas por el verbo. Dios, sencillamente, podía haber pensado para crear el mundo, y en un instante de tiempo, todo habría estado en su lugar y funcionando. Pero eso no es lo que Él hizo. Él expresó sus pensamientos, es decir, habló. El verbo habló para hacer existir el mundo en seis días ordenados. ¿Necesitó del Todopoderoso seis días para terminar el trabajo? No, el que es eterno, no necesita ninguna cantidad de tiempo. Sin embargo, al crear nuestro mundo de esta manera, Dios no solo estableció la semana de siete días, sino que también nos proveyó de una percepción de su personalidad y carácter. Esto es importante, puesto que un Dios desconocido no puede ser creído, obedecido, ni adorado. Ahora, vamos a mirar, escuchar y aprender del registro de la creación dado por el Creador mismo. En Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, tenemos el primer día de la creación, cuando Dios crea la luz y el tiempo. Y esto nos da la pauta de que Dios es santo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En el primer día, Dios trajo luz a la escena de la creación. También estableció el tiempo, causando la rotación de la Tierra cada 24 horas, el reloj astronómico que regula el día y la noche. Sin embargo, Dios no crearía el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto día. Hubo un tiempo cuando los científicos discutían que la existencia de luz antes de la existencia del sol era científicamente incorrecta. Este ya no es el caso. Hoy en día, incluso los científicos que no creen el registro de la creación, afirman que la luz existió antes e independientemente de nuestro sol. Al proveer luz en el día 1, antes de crear los luminares para la Tierra en el día 4, El Creador estaba demostrando que Él es la fuente eterna de la luz, tanto física como espiritual. Y aparte de Él, solo tenemos tinieblas. Conforme vayamos haciendo nuestro viaje por las Escrituras, continuamente encontraremos la fuente de la luz, culminando con una visión del paraíso mismo, donde el pueblo de Dios no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. La luz continúa siendo un misterio incluso para las mejores mentes. Los físicos saben bastante acerca de lo que hace la luz, pero saben muy poco acerca de lo que la luz es. En la ciencia, la luz es un absoluto. Sabemos que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En la física, cuando Albert Einstein descubrió la energía equivalente a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, fue allí que comenzó la asombrosa y terrible edad atómica y nuclear. La luz puede brillar en un vertedero maloliente y aún así permanecer pura. La luz no puede coexistir con las tinieblas. Las disipa. Dios, la fuente de la luz, es el último absoluto. Su esplendor es asombroso y temible para cualquier ser vivo no preparado para vivir en su presencia. Dios es puro y santo. La palabra santo significa dividido o puesto aparte o lo que es diferente, otro. Dios es otro. No hay nadie como él. Los ángeles alrededor de su trono radiante en el cielo proclaman continuamente diciendo La santidad es la única característica de Dios que se repite en grupos de tres en las escrituras. Como énfasis, él es santo y habita en la luz inaccesible. Dios no puede coexistir con el mal. Él separa la luz de las tinieblas. Únicamente los seres puros y justos pueden morar con él. Primera Juan 1.5 dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El primer día de la creación proclama entonces que Dios es santo. Vayamos ahora al segundo día en el cual Dios crea el aire y el agua, lo cual nos da una pauta de que él es todopoderoso. Escuche bien. Génesis 1.6 dice Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El segundo día de la creación se centra sobre los dos elementos que todos los organismos vivos necesitan. El aire y el agua. La palabra hebrea para firmamento se refiere al gran arco de expansión sobre nuestras cabezas. Donde están la atmósfera y las nubes. Y donde podemos ver las estrellas. Piense en la composición perfectamente equilibrada de gases en la atmósfera. Como el oxígeno y el nitrógeno. El vapor de agua y el dióxido de carbono. El ozono y todo lo demás. Si usted cambia esa mezcla. Estamos todos muertos. Dios sabía perfectamente lo que hacía. Piensa en los trillones de toneladas de vapor de agua suspendidos en la atmósfera por encima nuestro. ¿Qué clase de sabiduría y poder fue necesaria para crear y mantener esta mezcla precisa de aire y agua? Todo simplemente pronunciando una palabra. Porque él dijo, dice el Salmo 33, y fue hecho. Él mandó y existió. Pero, como todos los demás días de la creación, el segundo día nos recuerda que nuestro Creador es todopoderoso. Vayamos ahora al tercer día, en el cual la tierra y las plantas son creadas. Esto nos da la pauta de que Dios es bueno. Génesis 1.9 dice, En el tercer día, Dios dividió la tierra del mar. Y por su palabra, dio existencia a toda la vegetación. Y vio Dios que era bueno. Él puso la cantidad correcta de agua sobre nuestro planeta. Nunca ha tenido que añadir a ella desde aquel día. Piensa en eso. Dios diseñó cada planta y árbol para que produzcan semillas y para producir verdura o fruta según su especie. ¿Por qué hizo Dios toda esta comida? La hizo porque él formó la tierra para que fuese habitada. La tierra es única en nuestro sistema solar. Es el único planeta diseñado para sostener vida y enriquecerla. Piense por ejemplo en algunos de los beneficios que recibimos de las plantas. Recibimos el oxígeno vital, recibimos verduras nutritivas, frutas deliciosas, sombra refrescante, madera, medicinas, flores y todo tipo de hermosura. Respecto a los alimentos, Dios podría haber hecho solo unas pocas cosas para comer, como tal vez bananas, arroz y nueces. Podríamos sobrevivir con todo esto. Pero eso no es lo que Dios hizo. Los científicos estiman que nuestra tierra tiene dos millones de variedades de plantas que son utilizadas para alimentos. En Génesis capítulo 1, Dios declara siete veces que su creación es buena. En las escrituras, el número 7 denota la perfección. Todo lo que Dios hizo era perfectamente bueno. Esto se debe a que él es perfectamente bueno. Primera Timoteo 6, 17 dice El tercer día nos enseña que Dios es bueno. Vayamos ahora al cuarto día, a donde Dios crea las luces celestiales. Esto nos da la pauta de que Dios es fiel. En el versículo 14 de Génesis 1 leemos Dijo luego Dios Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Se da cuenta, el cuarto día nos revela un Dios de orden. Es él quien da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. De noche, la posición ordenada de las estrellas provee un mapa fiable para los viajeros, sea en la tierra o en el mar. De día, el sol registra fielmente los días y años. La luna regula los meses y la marea del mar. Al igual que el sol y las estrellas, nuestra luna da testimonio constante de la fiabilidad de aquel que la hizo. Dios llama a la luna un testigo fiel en el cielo, como leemos en el Salmo 89-37. La luna es visible desde todos los lugares de la tierra. La luna se orienta constantemente hacia la tierra sin mostrar nunca su cara opuesta. Con la precisión de un reloj, la luna crece y mengua. La luna es fiel porque el que la hizo es fiel. Ahora, como Dios es fiel, hay algo que Él no puede hacer. Él no puede contradecir su propia naturaleza ni ignorar sus propias leyes. Él permanece fiel, dice II Timoteo. Él no puede negarse a sí mismo. Es imposible que Dios mienta. Muchas personas piensan que Dios es tan grande que puede hacer algo contrario a su propio carácter o incumplir su palabra. Pero esa no es la definición divina de ser grande. La inconstancia no es parte de su carácter. La fidelidad lo es. Como el orden fijo de los planetas y las constelaciones, nuestro creador y sustentador es fiable. Uno puede confiar en Él. Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El cuarto día testifica que Dios es fiel. Esto nos deposita ahora en el quinto día, en el cual Dios creó a los peces del mar y a las aves, lo cual nos da una pauta de que Dios es vida. En el quinto día, en su infinito poder y sabiduría, Dios creó criaturas de toda especie para habitar el mar y el cielo y los equipó para moverse eficientemente, cada uno en su ambiente especial. Los peces en el agua con sus aletas y branquias y las aves en el aire con sus plumas y huesos ligeros. El versículo 20 de Génesis 1 dice Ahora, observe el orden de las palabras. La palabra traducida produzcan realmente significa sean atestadas o rebocen. Los microbiólogos nos dicen que una sola gota de agua de un lago puede contener millones de microorganismos vivos y que muchos de ellos son tan complejos como algunos animales más grandes. La más grande de las criaturas del océano, la ballena azul, se alimenta exclusivamente de plankton, que son plantas y animales diminutos que flotan en el mar. El océano es una gran colección de los milagros vivientes de Dios. Lo mismo podría decirse de la asombrosa variedad de aves que vuelan en el cielo. Observe también las palabras según su especie, porque esta frase es muy importante. Esta frase se repite unas 10 veces en el capítulo 1 de Génesis y declara la estabilidad de cada tipo de organismo vivo. El autor de la vida decretó que cada planta y criatura reprodujera según su especie. La teoría de la evolución va en contra de esta invariable ley de la naturaleza. Aunque puede haber variaciones leves, mutaciones y adaptaciones dentro de cada especie de criaturas vivas, ninguna puede evolucionar más allá de los límites distintivos puestos por el Creador. El registro fósil es testigo de esta realidad. Sólo Dios es la fuente y el sustentador de aquella energía única que se llama vida. Separado de Él, sólo hay muerte. Juan 1.3 dice Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La abundancia de criaturas vivas creadas en este quinto día que acabamos de ver nos enseña que Dios es vida. En el sexto día, los animales y el hombre son creados. Y esto nos da la pauta de que Dios es amor. Al comienzo del sexto día, el Creador hizo decenas de miles de animales, reptiles e insectos fascinantes. En el versículo 25 de Génesis 1 leemos Dios los hizo a todos, algunos grandes y otros pequeños, dando a cada uno el conocimiento intuitivo necesario para vivir y contribuir al mundo natural. Cada uno reproduce según su género y según su especie, y cuida de su prole. Cuando Dios creó al reino animal, todo era bueno. La maldad y el derramamiento de sangre no habían entrado aún en escena. Los animales estaban diseñados para alimentarse con una dieta vegetal. Dios dijo, Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. No había una cadena alimenticia, es decir, animales comiéndose a otros. La hostilidad y el miedo no se conocían. La benignidad de Dios se reflejaba en todo. Un león apacentaba al lado de un cordero, y un gato y un pájaro podían disfrutar en compañía mutua. El mundo era un lugar perfectamente pacífico. Una vez que Dios hubo acabado de crear los animales, había llegado el momento de formar su obra magna, es decir, el ser humano. Dios tenía preparado un plan por el cual los seres humanos vendrían a ser sus súbditos devotos en un reino glorioso, gozoso y eterno de amor. Para nuestro Creador, amor es su esencia, es lo que Él es. Primera Juan 4.8 dice, Y es porque Dios es amor que Él creó un mundo hermoso para las personas que iban a ser objetos y destinatarios de su amor. Y por eso, sin haber terminado aún el sexto día, Dios dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, un momento, ¿cómo es que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿No es que Dios es uno? ¿A quién se refiere al decir hagamos a nuestra imagen? ¿Con quién estaba hablando? Bueno, en nuestro próximo tiempo juntos, vamos a ahondar un poco más en cuanto a esto. Será hasta entonces, y que Dios lo bendiga. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, red.bbnmedia.org O puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet, bbnradio.org La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet, www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.